Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Juan Aldebaran y estoy una vez más aquí con ustedes para darles la información que necesitan. Querido estilócrata, los Levi's son una pieza que todo mundo tiene en su armario, pero que pocas veces reparamos en la complejidad de su creación y sobre todo en la elección de la funcionalidad para los que los usamos. Levi's se han convertido en nuestros jeans favoritos por su calidad, diseño y la facilidad de llevarlos con cualquier cosa, y existen tanta variedad de modelos que estamos seguros que siempre te preguntas qué jeans o cuáles jeans son los mejores. Lo confuso referente a los Levi's es que aunque los modelos pueden venir en números consecutivos, eso no significa que sean similares, a veces sucede lo contrario. Es por eso que a continuación te ofrecemos una guía con los mejores modelos y especificaciones para que así evites equivocarte. Toma nota. Número 1. Los 501. Sin duda el modelo más clásico. Cuando piensas en un par de jeans Levi's, seguramente pensarás en el 501. El diseño original de estos jeans ha cambiado muy poco, se han mantenido sencillos y en tendencia desde su creación. Su ajuste regular se complementa con una pierna recta que los hace versátiles, lo que tiene como consecuencia que su diseño siga siendo relevante hoy en día. Cuentan con un tiro de altura media, lo que permite ajustarlos con comodidad. El 501 también viene en la más amplia gama de colores. Entonces, si estás buscando unos jeans en diferentes colores, o si estás buscando varios tipos de lavados de medios a claros, los encontrarás en este modelo. Número 2. 502. Este estilo de jeans tiene la peculiaridad de que su mezclilla es muy suave, por lo que puedes optar por lucirlos en estilo khaki y elegante. Además tiene un calce moderno, está entubado en la parte inferior, por lo que... Es ideal para usarse con zapatos de vestir o calzar botas. Si el modelo 502 te parece demasiado apretado, entonces puedes optar por el 541. Este tiene una textura similar, pero es más suelto, casi llegando a ser holgado. Esto es solo la sensación, ya que en realidad tiene un corte entubado. Número 3. 510. La característica clave de este modelo es que queda justo debajo de la cintura y es bastante ajustado al cuerpo en todo el árbol. Estos jeans están hechos para lucir piernas delgadas que estilizan la figura, pero sin llegar a perder su comodidad. Número 4. 511. Los jeans 511 slim son considerados uno de los mejores modelos para hombres jóvenes, ya que no es holgado y tampoco es ancho como los jeans rectos. En general es ajustado, pero no restrictivo ni llega a ser skinny, por lo cual es ideal si tienes un cuerpo delgado. Número 5. 513. El 513 es entallado pero recto, con un corte muy similar al 511, ya que tiene un poco más de espacio en la cintura y en el área de los muslos. La peculiaridad de este modelo es que no se estrecha tanto en la parte inferior, pero tampoco es ancho en la parte de abajo. Número 6. 514. Los Levi's 514 Straight Fit son un giro actualizado a un viejo clásico, pues son más versátiles ya que cuentan con un ajuste regular de pierna recta y un tiro más bajo. Número 7. 517. El 517 es un modelo de jeans clásico, al igual que los 501. Pero estos se han sufrido algunas modificaciones. Quedan a la cintura y tienen un corte recto, excepto que hacia abajo tienen un poco más de apertura. No son tan altos de tiro, así que si quieres algo un poco más cómodo y elástico puedes optar por el 527. Número 8. 527. El modelo 527 de Levi's fue diseñado con un espíritu western en mente, ya que tienen un tiro bajo moderno con una pierna ligeramente ancha, ideales para vestir botas vaqueras. Ahora te hablaremos de los modelos de Levi's que entran en la categoría de holgados. Los modelos 541, 550, 559, 560, 569 y 570. A continuación te daremos algunas especificaciones solo de algunos de ellos. El 541 es conocido por tener un ajuste atlético. Si eres un hombre que tiene los glúteos y las piernas anchas, este modelo te da espacio en esas áreas sin llegar a fallar en el ajuste de la cintura. Los Levi's 560 Loose Fit son unos jeans holgados que tienen una pierna que se estrecha justo debajo de la rodilla, dándoles una ligera estructura que nos remite a la silueta que imperó en los años 90. Amigo estilócrata, dinos que te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima.